Y se acelera, se miran a la triste Solo por seguir sus sueños pensados en ver Como algo que sea un futuro para invertir Este amor pensados en ver Y en cada parada, cada sentimiento Cada recuerdo, en todos mis deseos Siempre estás tú, siempre estás tú En este acuerdo, en mi intención En todos mis deseos, en todos mis deseos Siempre estás tú, siempre estás tú Todo el mundo con las balbas arriba Siempre estás tú ¡Arriba! ¡Arriba! Y siempre estás tú Siempre estás tú Siempre estás tú ¡No se escuchan los gritos, mujer! Y me mandas, si eres que me lo voy a dar Tú, solo por irme con tres veces y las mar Tú, es que eres que me lo voy a dar Tú, es que me lo voy a dar Tú, es que las llenas de la vida Tú, solo por irme con tres veces y las mar Tú, es que eres que me lo voy a dar Tú, es que me lo voy a dar Tú, es que me lo voy a dar El cáncer de hielo en cada recuerdo En dos mil sueños siempre estás tú Siempre estás tú En el cielo, en mil sueños En todos mis sueños, en dos mil sueños Siempre estás tú Siempre estás tú ¡Atención, señoritas! Siempre estás tú ¡Arriba! Siempre estás tú ¡Ago y amores! Siempre estás tú Siempre estás tú ¡No se escucha los gritos! Siempre estás tú